Para restar fracciones o sumarlas, usualmente tendríamos que multiplicar en diagonal y luego los de abajo, pero siempre que debajo sean iguales, todo se hace más fácil, ya que ese que se repite abajo, acá se coloca una sola vez, y arriba, así como se ve, 7 menos 5, restamos así y sale 2. Ahora, ¿esto se puede simplificar? O sea, ¿se pueden dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Arriba 2 solo se divide entre 2, pero abajo no se puede entre 2, por eso, ahí termina. Ahora, ejemplos con denominadores diferentes o de simplificación en las pantallas finales.